reapareció el general zapateiro crítico a sonada contra el ejército en el cauca y habló de una guerra civil el ex comandante del ejército nacional señaló también al presidente gustavo petro y al ministro iván velásquez como responsables de garantizar el respeto por las fuerzas militares rechazo e indignación han generado una serie de vídeos que circulan a través de redes sociales en los que se observarían los maltratos que sufrieron las tropas de la tercera división del ejército nacional a manos de una comunidad del cauca en total 15 soldados resultaron heridos a raíz de la sonada que ocurrió el pasado 25 de febrero en el municipio de caloto en medio de las voces de rechazo sobresalió la ex comandante del ejército el general en retiro eduardo zapatero quien afirmó en un mensaje de su cuenta x que el presidente de la república gustavo petro así como el ministro de defensa iván velásquez son las personas encargadas de velar por el respeto a los miembros de la fuerza pública asimismo zapatero aseguró que lo único que puede incentivar el maltrato a la fuerza pública es una guerra civil el presidente y el ministro de defensa tienen la obligación de garantizar un marco jurídico claro que comience por el respeto a la fuerza pública que son los únicos autorizados para controlar el territorio permitir acciones en contra de la fuerza pública es promover una guerra civil entre tanto el ex comandante resaltó que el actual gobierno ha favorecido al incremento de la criminalidad enfatizando el ambicioso y cuestionado proyecto de la paz total hoy las regiones y territorios de nuestro país están sin ningún control lo cual sólo traerá el debilitamiento de la seguridad y con ello el incremento de la violencia y criminalidad entonces de cual paz total están hablando o queriendo vender a los colombianos y la comunidad internacional otra de las figuras de oposición que se pronunció fue la congresista maría fernanda cabal que calificó como absurdo lo presenciado en el departamento del cauca absurdo que las tropas del ejército sean expulsadas del municipio caloto en el cauca en medio de una sonada este hecho como lo ocurrido en cajibío parece estar relacionado con la presión de los terroristas de las par donde está el ministro de la defensa sólo aparece para impedir que se restablezca la seguridad que ha dejado perder en el municipio de caloto cauca se produjo el hecho que ha indignado el país en el violento incidente en el que habitantes locales confrontaron a miembros del ejército nacional 15 soldados resultaron heridos la tercera división del ejército reportó el suceso ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones de seguridad territorial y luchaban contra las economías ilícitas del procesamiento de drogas en la vereda alto el palo según informes la comunidad local reaccionó de manera agresiva rodeando y forzando la retirada de los militares quienes sufrieron lesiones principalmente por golpes y en un caso por un arma blanca este acto de violencia se parte de una serie de sonadas dirigidas contra las fuerzas militares en el departamento del cauca que según el ejército son instigadas por las disidencias de las partes estas acciones tienen el propósito de obstruir las operaciones militares contra el narcotráfico que hasta la fecha han resultado en la incautación de más de 25 toneladas de marihuana y la destrucción de laboratorios de cocaína la instrumentalización de la comunidad por parte de grupos armados organizados se identifica como una estrategia para interferir en estas operaciones militares el general federico mejía al mando del comando específico del cauca expresó su preocupación por esta táctica de las disidencias y reafirmó el compromiso de continuar con las operaciones militares sugiriendo la posibilidad de que miembros de estos grupos armados estén camuflados entre la población civil también hizo un llamado a la comunidad para no obstruir las acciones militares las cuales buscan garantizar la seguridad y los derechos de la población civil advirtiendo que interferir en estas constituye un delito la unidad militar tiene previsto denunciar los hechos violentos y seguir adelante con sus operativos respetando los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario